este año la marcha pasa los campanilleros ha cumplido 100 años por eso quería hacer mi pequeño homenaje a esta composición que ha trascendido a himno de la semana santa y que además como les pasará a muchos es de mis marchas favoritas aunque por supuesto también vendrá alguien a decirme que ya la tiene muy quemada y esto en realidad no es para menos pues sólo en 2023 es decir la última semana santa que tuvimos normal sin el diluvio universal pasan los campanilleros fue la marcha más interpretada en campana además aunque su origen no esconda una historia tan interesante como la de soleada me la mano o virgen del valle sus llamas de 100 años de historia sí que son dignos de ser narrados o por lo menos resumido que es lo que voy a hacer yo y es que esta marcha ha pasado por varias situaciones peculiares desde sus varias modificaciones que han eliminado partes esenciales de la misma hasta su prohibición para ser interpretada así que si quieres conocer todo lo que hay detrás de esta ya legendaria marcha quédate porque empezamos y vamos a comenzar resolviendo la duda que mucha gente tendrá quiénes son los campanilleros pues déjame decirte que esto eran unas formaciones musicales que se popularizaron a finales del siglo 17 y durante el siglo 18 principalmente lo hicieron en regiones como extremaduras castilla la mancha y por supuesto andalucía estos grupos estaban conformados en su mayoría por campesinos y solían participar los rosarios de la aurora que como su propio nombre deja intuir estos rosarios se llaman así porque como supondrá solían realizarse en procesiones nocturnas desembocando al alba es decir cerca del amanecer y a su vez el nombre de campanillero proviene de las campanillas que estas formaciones iban tocando y cuyo sonido recordaba a los vecinos que debían sumarse al reto del rosario los campanilleros interpretaban cantos religiosos acompañados con instrumentos populares en guitarras y como hemos dicho campanillas que iban agitando a su paso y aunque la temática de este cante popular no siempre era religiosa con el paso del tiempo se fue asociando al tiempo de adviento y por lo tanto aquellas composiciones que hablaban del nacimiento de cristo claro ejemplo de ello es el villancico que precisamente se llaman los campanilleros sin embargo con el paso del tiempo las composiciones fueron cambiando con contenidos más actuales llegando incluso hasta inspirar composiciones musicales como la marcha de la que vamos a hablar que como veremos más adelante tiene su origen en el coro de campanilleros de la soledad de castilleja de la cuesta respecto a la marcha en sí esta fue compuesta por manuel lópez farfán cuando tenía 52 años y como bien sabréis la pieza está dedicada a la hermandad de las siete palabras de sevilla aunque curiosamente su estreno fue tras la virgen del socorro de la hermandad del amor el domingo de ramos de 1924 cuando fuera interpretada como no por la banda de soria 9 entonces dirigida por farfán su estreno fue un absoluto éxito y como narran las crónicas de aquel entonces el público estalló en clamorosa ovación y es que la marcha fue de tal agrado que se tocó varias veces en su recorrido incluso después de que se recogiera el palio de la virgen del socorro y es que hay que entender que hasta entonces todo eran marchas fúnebres y la obra de farfán rompió con los esquemas asentados en las marchas profesionales cambiando los ritmos que predominaban e incluso introduciendo una parte cantada que por supuesto en su estreno fue cantada por los propios soldados integrantes de soria 9 esta parte cantada está basada en la copla en la cima del monte calvario del coro de campanillero de castilleja de la cuesta ya que cuando manuel farfán hizo la marcha se inspiró en el coro de campanillero de nuestra señora de soledad de castilleja este coro cantaba y sigue cantando varias coplas o toras entre las cuales destaca en la cima del monte calvario como hemos mencionado que con el tiempo ganó aún más popularidad gracias a esta marcha otra de estas particularidades de esta composición que sorprendieron mucho en la época en la que fue estrenada en la parte de la coplilla que se toca con cascabales lo cual queda bastante curioso por el hecho de escuchar sones navideños en una marcha de semana santa precisamente pascual gonzález en su obra cristo pasión y esperanza jugó con estos elementos introdujo la letra del popular villancico también hay que destacar que algunas bandas interpretan esta marcha con cajas chinas además de los cascabales o también simplemente con palilleras lópez farfán unió su maestría compositiva con el folclore lo que hizo de pasa a los campanilleros un éxito arrollador que no tardó en convertirse en paradigma de la música popular aunque es precisamente por este éxito y por la enorme cantidad de versiones que hubo de esta marcha que durante sus 100 años de vida ha sufrido bastantes recortes y modificaciones que atentan contra la partitura de farfán algunos de los mayores destrozos que ha sufrido esta marcha es por ejemplo suprimir el trío final y repetir de manera machacona las partes de las campanillas hasta que el paso se paraba por suerte la mayoría de estos destrozos han caído en desuso interpretándose la marcha de manera completa a día de hoy aunque los excesos tanto en las interpretaciones como los estridentes movimientos de los pasos de palio al ritmo de la música provocaron que el consejo de hermandades censurar a su interpretación en la carrera oficial durante décadas al creerse ser demasiado folclórica y provocar continuos retrasos en cada jornada de la semana santa ya que todos los palios siempre se recreaban al son de esta marcha convirtiéndose así en una marcha prohibida como también le pasó a la estrella sublime y al dulce nombre por las mismas razones aunque al contrario de lo que se piensa posteriormente no se previó sino que se recomendó no tocarla y así fue durante muchísimos años hasta la madrugada del viernes santo de 1996 cuando contra todo pronóstico la macarena rompió el veto impuesto por el consejo y llegó a la campana arropada por una gran ovación y a los sones de la creación del maestro lópez farfán que volvería desde entonces a tener un auge y el respeto que conserva hasta nuestros días cabe decir que hay dos versiones de la letra bastante conocida la original que como hemos dicho forma parte de las coplas de las toras del coro de soledad de castillejas siendo esta la que dio a farfán la inspiración para componer la marcha y otra versión que se popularizó bastante y que está dedicada a la virgen de la macarena esta otra versión fue escrita por antonio burgo el cual le quiso hacer una letra para cantarle a su esperanza macarena y la cual fue popularizada por carlos cano en esta versión también notamos como la letra se extiende más allá de la parte de las campanillas si bien es cierto que la marcha a día de hoy se interpreta en la mayoría de veces sin cantar la letra en los últimos meses hemos visto una tendencia a querer recuperarla esto es precisamente con motivo del centenario de la marcha esta bonita tendencia a la recuperación de la letra cantada la pudimos ver el pasado noviembre con la virgen del rosario de san vicente cuando la banda del maestro tejera interpretó esta composición según la trazó y concibió su autor por supuesto cantada tal y como lo hacían los músicos y nuestro antepasado transportándonos como habitualmente hace la semana santa a otra época concretamente a una de las que ya hace más de un siglo en la que se compuso una de las marchas profesionales más completas y rotundas de la semana santa en la que farfán revolucionó el género a través de la fusión entre el folclore y sus sobresalientes conocimientos musicales y hasta aquí llegamos con el vídeo y ya sólo me queda pedirte como siempre que le des me gusta te suscribas y activa la campanita para no perderte más contenido cofrade y volverte a agradecer que haya llegado hasta aquí muchas gracias y nos vemos muy pero que muy pronto